Tras las huellas de la historia El primer bombero de Pérez Celedón, Don Secundino Maña, el conocido cunino, vino desde San Marcos de Tarrasú cuando solo tenía 10 años. Tras las huellas de la historia tiene un relato espectacular de un hombre que es todo un pionero en el cantón, nada más y nada menos que el primer bombero de Pérez Celedón. Don Secundino recuerda aquella llegada a aquel pueblo de Carretas, aquel San Isidro de Antaño, un pueblo que apenas daba sus primeros pasos. Yo recuerdo que cuando llegamos a Pérez Celedón, la entrada al pueblo, porque era pueblo en ese tiempo, era por la calle del plantel, la parte de arriba del Ministerio de Transportes, y finalizaba en la Y, donde estaban las bodegas de Ulises Solano y Ulises Salas, que tenía un negocito ahí. Esa era una parte donde convergían todo lo que eran las carretas que venían de Pejiballe, que venían de San Rafael de Platanares. La formación de una junta directiva fue la puerta que se abrió para los primeros bomberos, y Don Secundino estuvo ahí para abrir el camino a lo que hoy conocemos. Entonces ya comenzamos, porque se formó la junta directiva como cabeza, pero los que estábamos ahí éramos ya rasos, bomberos rasos, ya entrábamos como bomberos voluntarios. Y entonces comenzamos a trabajar, a la parte del edificio viejo de la municipalidad, Don Misa Muñoz tenía la oficina de tesorería. Era un apartamentito más o menos 4x4, entonces nos dieron esa oficina ahí. En antaño todo era más complicado, por eso recuerda aquellos primeros equipos para apagar fuegos. Recuerdo que la municipalidad tenía una bombita portátil de 250 galones, tenía como 3 paños de manguera de 2 y media pulgada y como 3 de 1 y media. Ellos habían comprado un equipito, porque en ese tiempo no existía nada, ni se conocía nada, pero por prevención había un secretario de Monseñor Delfín Quezada de apellido Restani. Anécdotas hay muchas, pero tener todo planificado para cuando se quemara una estructura y que eso nunca llegara a pasar, es una que recuerda con cariño. El Hotel El Jardín es curioso, porque uno de los incendios más planeados, y yo me desvelaba la noche en la estación, haciendo planes por dónde entrar, por dónde salir, era el Hotel El Jardín, y nunca se quemó. ¿Y nunca se quemó? No, se quemó de ahí para arriba. Ah, de ahí, donde tenía el señor Romero, para arriba. Para arriba, exactamente, donde estaba Cocito. De ahí para arriba se quemó esa esquina, todo eso, y el Hotel El Jardín. Y siempre deja claro que hay que luchar por lo que se quiere y por dónde se vive. Como persona civil, es una obligación moral trabajar para el desarrollo del cantón, donde uno vive. Un cantón que le ha dado las cosas más lindas que uno tiene, y de todo, es un deber cívico hacer lo que uno tiene que hacer. Que me recuerden como una persona que trabajó, resistió a la comunidad, digamos, y hizo lo posible por quedar bien. La historia de Don Secundino Maña, nuestro primer bombero, lunes 6 de febrero a las 5 de la tarde, viernes 10 de febrero a las 8 de la noche, tras las huellas de la historia, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia.